En este caso lo puedo llenar allá, ¿me entendís? Les dejo... Además que en este caso con los que están en la oficina turismo los dejo conectados con todos los que están en la oficina turismo y llegan como una tarde desde Mujo y llegan como un día de ahí, todos más... ¿Vamos a la de Rosalía que tenemos? ¿De aquí? No, de acá... O sea, pero... ¿Pullman? No, en otras empresas. Con los servicios todos están llegando a la 7. ¿Todo el que pilar no va a dirigir a la izquierda? Claro, todo el... Que vaya al Rodolario y usted consulte ahí el primer curso y llegan 6 de la mañana a Santiago. ¿Perdícesos que te quedan? ¿Esto va a venir a la carrera? Sí, sí.